Hola, estamos aquí de nuevo para invitarlos al Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles que se va a llevar a cabo aquí en San José del 17 al 18 de mayo este año. Hoy les voy a hablar un poquitito sobre los talleres que vamos a estar ofreciendo. Talleres interesantes en el tema de ciudades sostenibles, como por ejemplo el Building Efficiency Accelerator, en el que queremos que participe tanto el sector privado como el sector público. También vamos a estar tratando temas como biomimetismo y Lead for Homes. Esperamos que todos los talleres puedan tener también créditos Lead para los profesionales que los necesiten. ¡Nos vemos!